Esto es para ti, Eloís, yeah, yeah, yeah No te perdes mal mi vida, no, deja de aburrir mi corazón Mira como sufre de dolor, como se consume de pasión Ya no toques más con mi amor, y ya no trates de engañar Porque esta vida es de pagar, la locura tuya de jugar Hoy lo dejas que se muera, y no lo quieres sonar Esa herida tan profunda, sin tu amor no vivirá Pero perdete mi vida, que tú siempre aquí estarás Muy adentro de mi alma, y nunca te olvidaré Jamás No te perdes mal mi vida, no, deja de aburrir mi corazón Mira como sufre de dolor, como se consume de pasión Ya no te perdes mal mi amor, y ya no lo trates de engañar Porque esta vida de pagar, la locura tuya de jugar Hoy lo dejas que se muera, y ya no lo trates de engañar Hoy lo dejas que se muera, y no lo quieres sonar Y hoy lo dejas que se muera, y no lo quieres sonar Esa herida tan profunda, sin tu amor no vivirá Pero acuérdate mi vida, que tú siempre aquí estarás Muy adentro de mi alma, y nunca te olvidaré Calpes Calpes Qué 75 90 70 80 Gracias por ver el video.